Por faltar, reducir sus horarios o llegar solo a platicar entre ellas, padres y madres de familia de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, de la Colonia Monterrey del municipio de San Fernando, se manifestaron para exigir su benevo, porque consideraron que la educación de sus hijos está vulnerada. Exigimos el cambio de las maestras por irregularidad. Las maestras no quieren enseñar, no llegan a clases. Desde mayo estamos ya de pretexto del plantón, ya no quisieron enseñar. Y ayer llegaron las maestras, pero llegan a exigir. Y nosotros como padres de familia no queremos a esas maestras, porque si no quieren enseñar, no, no, ¿para qué lo queremos? Uno de los padres de familia apuntó que la educación de sus hijos se ha visto limitada, que incluso los conocimientos de uno que está por salir son similares al de alguien que está en segundo grado, ante la falta de atención de las cinco docentes. Llegan tarde a su lugar de clases, no enseñan, se ponen a comadrear, y cuando vienen a las 11 de receso ya, pues ya, al ratito que entran otra vez, medio que dejan trabajo y se van. Entonces ya los alumnos han perdido mucho, la escuela está de muy baja calidad últimamente, porque los niños que salen, salen todos ineptos, no tienen conocimiento básico. Haga usted de cuenta que un niño de sexto, quinto grado, está como si hubiera uno de segundo. A las afueras del Palacio de Gobierno se concentraron. Una comisión fue atendida, pero aseguraron que la atención no fue suficiente, pues la exigencia es que las retiren y sustituyan por otras que sí tengan actitud para educar. Para que cumplan, porque nosotros los que trabajan, un día que no vemos, no me lo pagan. Como hoy no fui a mi trabajo, puedo perder mi trabajo por estar aquí, y son culpa de los maestros que no quieren estar. Igual también ellos, el día que trabajan que se les pague, y los días que no, que no se les pague. Finalmente, dijeron que sí son bienvenidos aquellos docentes que tengan interés en educar a las y los niños. Hay muchos maestros que desean tener una plaza, y allá necesitamos maestros buenos, y que le echen ganas enseñarnos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.